Hola que tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo video y aquí les traigo un gameplay de un custom map para Halo Custom Edition Tuve algunos problemas con los progresos guardados de la campaña SPB3 y creo que se me regresó desde el principio Así que voy a probar algo diferente A ver voy a buscar aquí donde está el mapa Es uno donde está el Elite con una tabla de surfear, es este de aquí Y está muy bueno Creo que ninguno de ustedes lo ha visto Y por eso es lo interesante Vean esto Es una tabla de surfear o de skate futurista No saben que se parece a la de Volver al Futuro, ¿Cómo se llama? La Hoverboard No me acuerdo cuál era el nombre pero era de Mattel Puedo acelerar, a ver Creo que no What the fuck Puedo hacer piruetas, ahí a ver Vete A ver, ¿Cómo hice eso? Ni yo sé cómo hice eso A ver, aquí voy a dar una pirueta Ay no sé, está muy Mi tabla Están trepaditos Y pues veo para allá y para acá Bueno, me voy a ver para acá Vamos allá Ups Estoy casi seguro que hay una forma de ir más rápido Pero no sé cuál es la verdad Ups Vamos surfeando What the fuck ¿Me caí? A ver, vámonos otra vez Acelérale mijo Acelérale Jolines macho Ah, ya le hice, ya le hice Ya le hice, ya le hice Uy, le hice, le hice, le hice Más vuelo, más vuelo Perfecto A ver, aquí creo que Voy a poder hacer una pirueta A ver, pirueta Uy Super pro Super pro A ver si ahorita me aviento un 360 en el aire No más que Le falta velocidad Si pudiera ir un poquito más rápido Ahí está, 360, 360 Uy 360 Este mapa Todo se trata de eso De ir con tu tablita Y esquivar algunos obstáculos Vamos a ver Uah Vean esto, vean esto, vean esto Hay que llegar a la nave Ah, se me pasó rayos, rayos, rayos Retorno, retorno, retorno Algunos de ustedes ya vieron que Cambiaron Bueno, que hicieron Más fuertes las políticas De YouTube A mí esto personalmente No me afecta Debido a que no Tengo ningún tipo de contenido Polémico Y tampoco Me la llevo Diciendo palabrotas O insultando a gente Así que Personalmente Estas nuevas políticas A mí No me No me van a hacer nada A los que suben noticias Aunque no sean Aunque no sean Aunque no sea de forma Negativa Eso sí les va a afectar No Mid Archive Bueno, no gané ninguna medalla Porque seguramente Llegué bien lento Pero Era nomás para enseñarles Este mapa Que se lo pueden descargar Totalmente gratis Solo necesitan Hello Custom Edition Les voy a dejar Un link en la descripción Por si lo quieren Descargar Y jugar Por ustedes mismos Eso es todo Por mi parte Espero les haya gustado Este video Si es así Por favor Dejenme su super like Suscríbanse Si aún no lo han hecho Y obviamente Nos veremos Hasta la próxima